¡Sí! ¡Sí! ¡Peya es mi novio! ¡Sí! Espera, chica... Yo nunca dije que iba a ser tu novio... ¡Lalalalalala! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo que no? Es que la verdad... Tú... Tú no me gustas... ¿Cómo que no te gusta? Es que la verdad... Me gusta alguien más... ¡A ti no te puede gustar alguien más! Chica, por favor, levántate... Todos nos están observando... ¡Qué rara! Eso sí que es patético... ¡Qué loca! ¡No me puedes hacer eso! ¿Quién es la que te gusta? ¿Y para qué quieres saber eso, chica? ¡Dime! Solo te puedo decir que es una persona muy inteligente y bonita... ¡No! 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 ¡No me digas que es Maki! No... No es ella... Entonces... ¡Aaah! ¡Lanir! ¡No te puede gustar ese! Mejor vámonos, Taro... ¡Mejor deja hasta lo que aquí, solo la gritanda! ¡Aaah! 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 Hola, ¿de casualidad han visto a una chica corriendo por aquí? Pues yo no he visto nada, ¿y ustedes? No, yo no vi nada, yo tampoco, ni yo, si la vemos, te decimos, bueno, muchas gracias. Hola, ¿de casualidad no han visto a una chica llorando por aquí? ¿Una de cabello negro? Sí, ¿en dónde la viste, amigo? ¡Ah, no la ve! Se la preguntaba para saber... ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ah, no la ve! Sh klip. Soy la veo yo te aviso... Hola de nuevo muchacho, ¿qué es lo que se te ofrece ahora? Me dijeron que por acá salió corriendo mi amiga Y quería ver si tú la habías visto Tenía ojos rosas, cabello negro y kimono rosa, ¿no? Sí, ¿en dónde está? Mira justo detrás del árbol que está atrás de mi niño Gracias Me pregunto, ¿cómo les estará yendo a Ryan y Sayori? Ojalá y la estén pasando bien Esperemos que lleguen ya siendo novios, ¿verdad? Respecto a eso, Junya Hay algo que tengo que decirte Sí, claro, ¿qué es lo que pasa a mí, eh? Sayori, te estaba buscando Déjame en paz, Ryan Solo quiero estar sola No me iré hasta que pueda hablar contigo No me iré hasta que pueda hablar contigo Sayori, mira los juegos artificiales Lamento mucho lo de Taro Entiendo perfectamente cómo te sientes Tú no puedes saber cómo me siento Si nunca te has enamorado, Ryan Pero, Sayori... Yo sí me he enamorado, Sayori Estoy enamorado de ti desde hace tiempo, Sayori Ryan... Ryan... ¿Por qué me ves? Besaste No tenías por qué besarme Perdóname, Sayori Lo siento, Ryan Pero yo no estoy enamorada de ti Yo solo quiero a Taro, Ryan Espera, Sayori Espera, Sayori ¿Dónde estabas? No te imaginas lo que pasó, Ryan Mie se me declaró, Ryan Mientras estaban los juegos artificiales Mie se me declaró Y me dijo que yo le gustaba desde hace mucho tiempo Y obviamente yo acepté ¿Y eso fue lo que pasó? Y eso fue lo que pasó Quiero llamando a Ryan Ryan, hola ¿Me estás escuchando, Ryan? ¿O qué? Ah, perdón, Hunya Me alegro por ti, Hunya ¿Y por qué pones esa cara, Ryan? Espera ¿Y Sayori? No le gustó, Hunya Y bueno, Kittys Vamos con los saludos del día de hoy Un saludo a Stefi A Mariana Brito Susana Y Solina Laura Suárez Sara Princes Tomore Kun Gastón Francis Mendiola Valery Sarai Gallegos Helen Danay Grecia Fernanda Dracaria Y si tú también quieres un saludo, recuerda comentar este emoji. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Te quiero mucho. Bye.